¿Eso soy yo? ¡Eso no es Red Black Crane! No da igual, venga Pilla el coche ahí Hola, muy buenos todos señores ¿Qué tal estáis aquí? Darbarinoff comentando un nuevo vídeo Y... EUROTRACK Al fin estamos aquí en Eurotrack Hostia, que calor tío Hace mucho calor, eh Estamos aquí ya en Eurotrack Simulator 2 Que os muera que no diga eso Y bueno, estamos aquí en el episodio número 10 Voy a dejar de aplaudir porque suena mucho en el micro Y os parte las orejas Episodio número 10 Voy a comentaros antes de empezar, voy a comentaros Un par de cositas antes de que empiece a jugar Hoy es... Este es el episodio 10 Y bueno, pues pretendí Haceros algo especial, algo diferente Para traeros, por eso He tardado más de un mes Vale, yo pido disculpas Vale, perdón Lo siento muchísimo por todo el retraso Pero quería hacer algo especial Vale, quería hacer algo especial Y os voy a decir la verdad O sea, directamente os voy a decir Quería hacer un Eurotrack En el... Uy, San Andreas, ¿sabes? En el Grand Theft Auto V Vale, quería hacer un Eurotrack en GTA V Porque sé que hay camiones Y que hay misiones con camiones Y todo eso El problema con el cual estáis viendo Eurotrack Simulator 2 En Steam Bueno, Steam PC Pues básicamente porque Mi Play Vale, lleva ya... Tiene sus años Me la compré en 2008 Me la compré en 2008 2009 Así que tiene, pues eso 5 años Vale, tiene 5 años Y está, pues Digamos que le han implantado Un reactor de avión Cuando juego con ella Vale, o sea Cuando juego con ella Es un ruido insoportable Vale, o sea Os digo en serio Tengo a gente que tiene Que ha hablado con ella con Sky Mientras juego Y lo puede corroborar O sea, es un maldito reactor de avión eso Vale, o sea Lo que suelte atrás No es normal O sea, yo tengo la Play aquí Y aquí unos pósteres que tengo Pues estos O sea, vamos a ver así Vale, en el plan de Vale, o sea Es que es imposible Y no puedo grabar No puedo grabar GTA Si veis que estoy así muchas veces Vale, es porque El aire se me acaba de cascar Ahora mismo O sea, lo enciendo y no funciona Y tengo que abrir la ventana Se escuchan coches Le he abierto Espero que no se escuche mucho Y no puedo O sea, no puedo suger la ventana Hace mucho calor Y yo con estos cascos Aún más, vale O sea, estoy muriendo por dentro Pero bueno Hago a veces así Y se me va Pues eso No puedo grabar Eurotrack Sí, Eurotrack en el GTA Por eso, vale Hace muchísimo ruido No se puede grabar Es imposible O sea, con la gente con la que hablo Vale, o sea Crisvale, Adolpeno y todos estos Casi ni me escuchan Es que ese es el problema Y no puedo Hay gente que me dice No sé qué, quita Límpiala La he limpiado La he limpiado Pero que es algo de la ventilación O algo No sé lo que es La he limpiado Disfruta de mi buen Scania Por favor Es que me cago Es que te cago Nada, sí Pues eso La he limpiado La voy a llevar a reparar En cuanto pueda, vale No sé dónde hay reparaciones En Valencia Ya he encontrado uno Voy a ir estos días A ver si Me la pueden reparar Y a ver si Si puedo arreglar el problema Porque es que Es que no puedo ni jugar O sea, es que se me quedan las ganas De jugar Aún no me he pasado el San Andreas ¿Por qué digo San Andreas? Coño Aún no me Uy, se me ha oído Aún no me he pasado el GTA V Y tengo muchas ganas de jugarlo Pero cada vez que enchufo la Play Se me quitan las ganas Con ese ruido infernal Así que bueno Vamos a seguir Uy, perdón He aplaudido Eso revienta, eh Lo sé Lo siento Y bueno He decidido hacer un cambio Como sabía que esto también quería hacerlo En plan especial Como sabía que iba a salir un DLC Del Eurotrack Porque los creadores Los CP Software De los CP no sé qué software Dijeron que iban a hacer un DLC Un DLC de Eurotrack Y que lo iban a sacar A principios de septiembre Yo eso dije Coyo Antes del San Andreas ¿Vale? O sea En cuanto tal Dije Coño Perfecto Estoy a punto de llegar Al episodio 10 Mientras voy a darle a conducir ¿Vale? O sea Y vais a ver mientras Pues digo Perfecto Joder Quieto A ver Esto Vale Voy a ir yendo Mientras a repararlo Porque está al 50 Fallado el motor Pues eso Mientras os cuento Pues eso En cuanto vi lo del Lo del DLC Dije Perfecto O sea Perfecto Ya tenemos A ver Me da miedo Me da miedo Darme con algún coche Dije Perfecto Ya tenemos especial 10 Episodio 10 Le he dado ¿Verdad? Si Le he dado al coche A ver Vamos a ir a reparar esto Y eso ¿Vale? Y dije Principios de septiembre Y digo yo Que saldrá Bueno Pues llegó a principios de septiembre Y salió el GTA V Y no salió el DLC En cuanto vi que había A ver Tengo que ir ahí En cuanto vi que había camiones Y misiones de camiones En el GTA Dije Se acabó No voy a esperar al No voy a esperar al DLC Y voy a hacer la misión del GTA V Pero Pasó ese problema ¿Vale? Eso Eso me mató Me mató porque No juego al GTA Por falta de ganas Porque es que Es que me quitan las ganas Me quitan todas las ganas De jugar Así que bueno Tengo que cuidar más al camión Vamos a ver que mejoras hay por aquí nuevas Así que bueno Pues aquí tenemos ya Por fin ha salido Hoy Día 27 de septiembre ¿Vale? Esto lo estoy grabando El primer día que he salido Y no sé cuándo lo voy a subir Probablemente sería Adiós camión No serás tú este ¿No? Eh Por lo menos Seguramente será la semana que viene ¿Vale? Sería la semana que viene Probablemente subiré Bueno o sea el miércoles seguramente Eh Esto Lo digo ¿Vale? Y puede que sea este miércoles O sea hoy Que lo estáis viendo Hoy me refiero a El momento que estáis viendo vosotros el vídeo Y digáis Coño Concesión en el cerrado Mi que win Vale Bueno pues ¿Qué incluye este DLC? Pues no me gusta lo que incluye Básicamente por una razón Siguen sin poner a España Y eso me toca los cojones Eh ¿Vale? El bot se llama El bot se llama Going East Going to East ¿Vale? Y ir al Este O sea han incluido Nuevos mapas de la zona Que es sobre todo Pues las zonas del Este Así que vamos a ver Vamos a darle al mapa Y vais a ver cuáles son las nuevas zonas Eh Aquí tenéis el mapa ¿Vale? Toda esta es la ampliación Es bastante grande Comparado con antes O sea es Es muy grande Pero me gustaría Por favor Por favor Señores de Eurotrack Si estáis viendo este vídeo Que es imposible Pero por favor Ampliar España Necesitamos España En nuestro corazón Necesitamos España En Nuestro Eurotrack Necesitamos jugar Con España Necesitamos ver España en Eurotrack Así que bueno Después de esto Vamos a ver Eh Os voy a decir la ciudad ¿Vale? Que han desbloqueado Más o menos ¿Vale? Hay muchas ¿Vale? Han puesto Más de 20 horas De Bueno no sé si lo veis A ver No lo estáis viendo Vale Pues estáis viendo el mapa Han Eh Puesto más de 20 horas ¿Vale? De exploración Para el mapa O sea han puesto más de 20 horas De camino 20 horas Del mundo real Para con un nuevo mundo O sea es Muy grande Ya lo estáis viendo O sea comparado con el otro Buscarlo por Google O algo así Y veréis Increíble Han puesto 13 nuevas ciudades ¿Vale? Entre ellas están Eh Warsaw Krakow Ostraba ¿Vale? Ostraba Bucarest Budapest Hungría Vamos a ir ahí Seguro Vamos Ostraba es Polonia Si no me equivoco ¿Vale? Que está aquí A ver Aquí ¿Vale? Esto es Polonia Hungría Ah no Ostraba está ahí En la frontera ¿Vale? Pues eso ¿Vale? Han añadido muchas O sea en plan Budapest Ostraba Krakow Warsaw No sé cómo se escriben La verdad Seguramente Warsaw Krakow Ostraba Budapest Kostice Y muchos más No han puesto más La verdad Y pero bueno Lo estáis viendo O sea todo esto Es nuevo Todo esto Más o menos que es Creo que es hasta aquí Si no me equivoco O sea todo esto Lo han puesto nuevo Es inmenso Así que lo que vamos a hacer En este episodio es Estrenar Yo tengo ganas de No A ver Yo tengo ganas De Voy a hacer un trabajo rápido Básicamente Por una cosa Perdona Yo lo que quiero es Un viaje a Polonia O a Hungría O a cualquiera De estas Así que vamos a ver No Esta no me interesa Distancia Si vamos a buscar En plan distancia Así mucha A ver Uy no Entonces Aquí A ver Esto 4 kilómetros son 8 horas Me interesa En plan 1 Así En plan 1 Pero si por distancia No 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 Longitud de ruta Ahí estamos Amigo Que pequeñito Vamos a ir al último En plan Pa A ver No 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 Estoy bien Bueno Tengo que ver por aquí Polonia Tenemos aquí Una de las nuevas Vale no Yo quiero ir a Krakow Mira Krakow Puede estar bien Puede estar divertido Yo quiero ir a Budapest Quiero ir a Budapest 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 Budapudapudapudapudapudapudapest Bueno Stuttgart ya hemos ido Lyon Lyon estaría bien ir Más que nada porque Mi padre ha ido por ahí Más o menos Y pues Gatowais Es nuevo también Si no me equivoco A ver Hermione, nada, nada, Stuttgart. Joder. ¿Algún trabajo rápido hay para Budapest? No, es aquí. ¡Oh! ¡Dasseldorf! Mola el nombre ahí en plan. ¡Dasseldorf! Mola, malditos alemanes. Joder, qué pena, tío. No hay ninguno para... Pues tendremos que acercarnos. Así que lo que vamos a hacer es pillarme el que hacía, ¿vale? Dresden, por ahí ha ido mi padre. Verbumquiel. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir a Polonia. ¿Por qué no? Vamos a ir a Katowais. ¿Vale? O no, a Krakow mejor. ¿Vale? A Krakow mola más. Mola más el nombre. Krakow. Ahí estamos. Hanover. ¿Cuál pillamos? A ver. Tenemos esto. O bueno. Hamburgo no. Este está más lejos, tío. Necesitamos pillar este. ¿Hay más en Krakow? A ver. Por aquí. Dasseldorf. No, no, no. Gran Bretaña lo tengo ya muy visto. Demasiado, digo yo. Creo yo. Pues nada. Vamos a irnos a ver dónde estaba. Este podríamos ir también. Es que quiero pillar uno que esté cerca mía. A ver. Vale, pues tenemos estos dos. Pues, a ver. Este que transporta. Paneles de serrín. Oye, pues si se rompe no pasa nada. Vinutas de madera. Vale, pues tampoco. Vamos a pillar este que es lo mismo. Venga, fijar. Destino de GPS. Let's go, señores. Entonces, nos vamos. Primero a Hannover. Si estáis... Delito el semáforo en rojo. Me queda el wind. No pasa nada. Si estáis escuchando, es un avión, ¿vale? Que está... Está... Vamos a intentar no respetar las reglas en este mapa. Básicamente por... Básicamente por una cosa. Ya que quería que fuera esto San Andreas. Pues os voy a prometer San Andreas. ¿Queréis Johnny el loco, eh? ¿Queréis Johnny el loco? Me cago en la puta. Vais a tener Johnny el loco. Vais a tener Johnny el loco. En verdad lo vais a tener en plan más... Eh... Asegurado. O sea, más Johnny el loco de verdad. Aquí no. Voy a intentar... Hacer lo menos daño posible. Porque es mi campeón, ¿vale? O sea, es mi escaña favorito. Y eso, ¿vale? No quiero hacerle... Pupita. Buah. Si es que estoy hecho un crack. Vale, a ver. Tenemos cuatro horitas. Trescientos kilómetros hasta Hanover. Eh... Sigue... Le he instalado, ¿vale? O sea, tener en cuenta... Aquí. Tener en cuenta, ¿vale? Yo jugaba antes en Eurotrack la versión 1.2.5. Esa es la primera versión que había de Eurotrack. Porque es la que soportaba los máximos mods posibles, ¿vale? Pues había muchos bugs. Había muchas mierdas. Eh... Le he actualizado a la 1.5.2. O sea, me he saltado a la 1.3.1. La 1.4.2. ¿Vale? Esas son las versiones del Eurotrack que ha habido. Pues me he pasado directamente actualizado a la 1.5.2. Que es donde está activado el... El pack de mapas, el DLC. O sea... El Go to... Go to East. ¿Vale? Así que recordad. Si queréis bajaros o compraros. Yo prefiero que lo compréis. Es más. Yo... Estoy jugando con un juego pirata. Pero... Como es un juego de la hostia. Y como me encanta. Y como estoy subiendo tantos vídeos. Pues... Yo personalmente... Me sabe muy mal por el tío. Por la empresa. Por el CPCS... CSP Software creo que era. Nunca me acuerdo del nombre. Es bastante... Las tres letras que había. CPD o algo así. Me sabe muy mal. Me sabe muy mal por ellos. Porque joder. Estoy haciendo un anuncio de un producto suyo. Entre comillas vale anuncio. Promocionando entre comillas. Y... Y lo tengo pirata. O sea... Yo mismo que estoy diciendo que os compréis el juego. Porque es la puta hostia. Yo... Porque os lo digo. O sea... Es que... Compraros el juego si os gusta. Compraroslo. No os lo bajéis por favor. Pues... Yo mismo lo tengo pirata. Y eso es... Malo. Eso es malo. Como dice Homer ¿no? Comprarse el juego en Steam. Eso es bueno. Pues eso. Yo lo tengo pirata. Así que... Yo... Al acabar este vídeo. ¿Vale? Os prometo. Puedo prometer y prometo. ¿Vale? O sea... Puedo prometer y prometo. Que al acabar este vídeo. De grabarlo ¿vale? No de subirlo. Voy a comprarme. Eurotrack Simulator 2. En Steam. Y lo vais a ver. Porque quien me tiene que agregar Steam. Que por cierto. Quien no me tiene. Me puede agregar perfectamente. Vale. Es Dar Marino. Buscarme. Me sale... El avatar es el que tengo. El anterior ¿vale? El anterior avatar que tenía... En YouTube. El azul. Con Dar Marino con las letras blancas. ¿Vale? Las letras que están en el fondo ahora nuevo. Que por cierto. Muchas gracias. Gamosino. Sigo diciéndotela. O sea. Es que eres un crack. Pues el anterior fondo ¿vale? El azul. Ese es el que tengo en Steam. Por si hay alguien que me ha copiado el nombre. Que he visto por ahí algunos. No me gusta eso. Pero bueno. No me pasa nada. Pues eso. Para todos. No hay ningún problema. No hay límite en Steam. Así que Dar Marino en Steam. Buscadme si queréis. Y ahí podéis ver que no tengo un track comprado. Es malo. Tengo un listado de deseados ¿sabes? En plan para que no se me olvide. Y por si cae ¿sabes? De alguna manera en plan de... Eh ¿a ti te gustaba eso? Eh te lo compro. No creo que pase eso. Vale. Bueno. Eh. Vamos a dormir. Que estamos cansadetes. Repostamos. Ah no. Estamos llenos. Vamos a dormir. ¿Dónde se duerme aquí? Eh... A ver. Quiero dormir ¿vale? O sea. No quiero repostar. No me interesa. Aquí. Vale. Vamos a descansar un ratete. Uuua. Vale. Acabamos el motor y descansamos. Y eso ¿vale? Os prometo. Que en cuanto veáis el vídeo subido. Si no... Si no lo tengo comprado ¿vale? Es porque no me llega el dinero. Porque ahora mismo yo... Yo es que... O sea. Si os creéis que gano algo con YouTube. Os equivocáis ¿vale? O sea. Por cierto. ¿Qué coño tío? Dark. ¿Eres tonto? Pero pues música. Claro. Parezco un imbécil. Vale. Eh... Pues eso. Eh... Si no me lo he comprado... Al acabar... Al que... Bueno. Cuando veáis este vídeo... Os vais a mi perfil de Steam. Y veis todos los juegos que tengo. Y veréis que tengo el Euro Drag. El DLC puede que no lo tenga porque... Porque no me llega el dinero. Básicamente. ¿Vale? No sé cuánto tengo. Ahora mismo la verdad. Pero... Tengo poco. Espero tener para... Por lo menos comprarme el Euro Drag. ¿Vale? El de dezembro lo compraré más adelante. Oh. Qué calor. Por Dios. Bueno. Pues eso. Eh... Si veis este vídeo entraré en mi Steam. Por si no os fiáis. Eh... ¿Qué coño? ¿Por qué tengo el camión rosa? ¿Por qué mi camión es rosa? Espera un momento. ¿Es rosa? ¿Es rosa? ¿Es rosa? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es rosa? No entiendo. Es rosa. Mira. Es rosa. Mira. Mira que marica. Dios. ¿Por qué es rosa? Que brilla todo rosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es rosa mi camión? No lo sé. Bueno, da igual. Intentaré, yo que sé, ver cómo que le pasa. Ah, por cierto. Cuando he actualizado esto, hay algunos mods que se han quitado la compatibilidad. ¿Vale? Uno de ellos es el de las multas, ¿vale? Que no me quitan las multas. Que ese antes lo tenía. ¿Vale? Y ahora me he visto que me han multado por el semáforo. El de límite de velocidad no me lo han quitado. O sea, sí. Yo estoy contento. Es el único que más me interesaba, la verdad. Así que... Uy, que me caigo. La sella. Así que... Es el único que me interesaba. Así que no pasa nada. Los mods, pues... Poco a poco los irán haciendo. ¿Vale? Acaba de salir esto. Perdón. Perdón. ¿Quieres GTA? ¡Toma, GTA! Pues eso, ¿vale? Me acaba de salir el este que están haciendo los mods. Vale, lo están adaptando. No entiendo por qué mi camión... Será algún bug. Pero un bug. ¡Hostia! Menudo bug, ¿sabes? O sea, me acaban de pintar el camión rosa gratis. Dios mío, que marica. ¡Dios mío, que camión! ¡Woo! Es para los... Los Village People, ¿no? ¿Qué? No, ¿ese era de la YMCA? Village People. Tengo una duda ahora, ¿ves? Village People. ¿Eran los de YMCA o los de Staying Alive? Otro avión, por cierto. No estoy seguro. O sea, el YMCA y el... ¡Staying Alive! ¡Staying Alive! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Staying Alive! ¡Staying Alive! Ya está, ya está. Eh... Pues eso. No sé por qué es esto. Será algún bug. Bueno, pues lo que estaba comentando. Eurotrack. Eh... Me lo voy a comprar sí o sí. ¿Vale? Si no lo tengo comprado cuando tenga el vídeo subido, lo compraré en cuanto consiga el dinero. Lo voy a comprar. ¿Vale? Y os recomiendo que a todo el mundo que le guste este juego y que juegue, que se lo compre, por favor. O sea, yo creo que este juego... Yo le he sacado muchas horas de juego. Yo creo que... Se merece el dinero. Vale... 20 euros. Vale 20 euros. Eh... Junto con el pack de... DLC. ¿Vale? Vale 30. O sea, el pack vale 10. Y el Outrack vale 20. Lo han rebajado, por cierto. Porque antes valía 30 euros. Al sacar el pack lo han bajado. Son unos cracks, en verdad. Está de puta madre. Porque... Lo han hecho de puta madre. Porque si alguien no tiene el juego, pues en vez de gastarse 30 y 10, se gasta directamente 30 y listo. Eso, por mi parte, es de... Está pasando un autobús, por si no lo sabéis. Eso, por mi parte, yo doy las gracias a... Uy, no me sale. Doy las gracias a los señores del CP Software. Lo siento mucho por no saber el nombre. Siempre me olvidaba. Pero doy las gracias por ese detalle. Eso es muy bonito por vuestra parte. Y gracias a eso, pues yo me lo voy a comprar ya. Es más, le he enviado un tweet a los señores a ver si van a hacer... O si tienen en mente, ¿vale? Hacer un... No me sale. Estén en mente a hacer un... O sea, me da igual. Un going to west. Porque espero que lo hagan. Yo necesito que hagan uno de España. O alguna persona que controle que haga un mod. Así que, bueno. No voy a entreteneros más. Porque es que es una tontería esto. Voy a cortarlo, ¿vale? En cuanto llegue para pillar la... El remolque. Pero volvemos. Así que... Giro. ¡Adiós! Estamos llegando. Esta canción es muy triste. Por favor. La tengo que quitar de ahí. Por cierto, tengo que cambiar las canciones. Ahora voy a poner unas cuantas que tengo por ahí por YouTube. Porque os puso un tweet, ya lo veis, teis. Que han puesto una biblioteca de audio. Que eso mola bastante. Es una buena idea. Para evitarnos los problemas de strike. Los problemas de copyright. Y mola. Mola, la verdad. Me voy a dejar de ahí música. En plan country y tal. Me he dicho que ponga Skrillex. ¿Qué sentido tiene poner Skrillex en un juego de camiones? O sea, camión, country, Red Barclay, los Simpsons. Por favor. Vale. Estamos ya aquí. Es aquí, ¿no? Sí, es aquí. Muy bien. Vamos a pillar el... Para el de ese ring. Para... A ver. ¿Este dónde va? Joder, qué lejos. No, no, no. Este, este. Es más, este es más barato. ¿Sabes? Vale. Pues tenemos ocho horitas de viaje. ¡Pou! Vale. Tenemos que pillar el enganche. Vamos a ver cómo me enseñó mi padre. Giramos a la derecha del todo. Todo lo que podamos. Ojo. Vale. Vale. Ahora vamos a ver cómo lo pillamos. Bueno, en verdad es una tontería. Bueno, no, 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 sí, una tontería. Gracias, papá. Tú, como siempre, me sacas las castañas del fuego. Por cierto, tengo que hacer uno de estos, uno con mi padre. Se me olvida. Y cuando está, no tiene tiempo. Ahora mismo está en casa. Os prometo, si mañana, me refiero de hoy, de mi fecha. Vale. Si mañana está y puede, grabaré el siguiente episodio mañana. Aunque sea mañana, da igual. Pero lo grabaré con mi padre. Y lo intentaré. O sea, en 2.0 estará aquí. Veréis a mi padre, por cierto, por si nadie lo conoce. Ni a mi madre, ni a mi padre. Mi hermano, sí, lo habéis visto. Cuando era más pequeñito. Ahora tiene ya cinco años, ya ha crecido. Un día de estos haré un vídeo de Minecraft con él que le gusta jugar. Y eso. Así que, bueno. Tenemos ochocientos treinta kilometrazos hasta... Hasta Krakow. O Krakow. Krakow. Seguramente será Krakow. Eh, llevamos paneles de serrín. Esperate, no me equivoco. Llevamos paneles de serrín. Eh, y la empresa no sé cuál es. No sé cuál es la empresa, la verdad. Ahora que llevamos. Bueno, lo veremos ahí. Ganamos treinta y nueve mil. Que eso, no está nada mal un pellizaje. Bueno, lo veremos ahí. Chao. 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 Gracias. Gracias. Y yo espero que, pues, vosotros y yo también, ¿vale? Hicemos las gracias. Muchísimas gracias, ¿vale? Por Twitter, por ejemplo. Por Twitter estaría bien, pues, darle las gracias y tal por ese magnífico volante. Pero estoy esperando a que le llegue en stock, ¿vale? Ellos también están esperando. Así que en cuanto llegue, en cuanto lo tenga, tengo muchas ganas de grabar. O sea, tengo muchísimas ganas de jugar follando el motor. ¡Qué coño! Bueno, pero si tengo un 13%, antes casi me caigo, o sea, casi vuelco y todo. No puede haber un fallo en el motor si está un 13%. Bueno, da igual. Ni puto caso. Por cierto, yo quiero verme aquí la plaquita que pondrá. Tenga. Eh... ¿En serio? Se me olvida. ¿Eh? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¡Quita eso! Vale. Joder. Joder. Vale, pues eso. Ya sabéis, eh... Si tenéis Twitter y tal, no dudéis si queréis seguirles y tal, porque por eso la mayoría de las veces lo que usan en el Twitter es para dar noticias y tal. Mola un huevo. Yo a veces repite alguna que me mola. Ponen noticias curiosas y tal. Y eso. Y aparte, pues, hay una persona que compró. Se compró unos cascos en New Home PC que me puso una foto por Twitter hace mucho ya. Y yo, pues, me alegro. Me alegro mucho. Eh... Pues eso. Repito también. Si queréis comprar algo, si tenéis algo en mente para comprar, ya sea ratón, teclado, alfombrilla. Las alfombrillas van bastante bien. Son bastante baratas. Hay unos packs también. Hay un pack que hay... Que se me llamó mucho la atención, es más. No me lo compro yo porque ya tengo todo, pero os juro que me lo compraba. Eh... Era ratón, teclado, alfombrilla y cascos por 30 euros o 40. 30 o 40 euros. Y dirás, porque yo también lo dije, dije... 30 euros, todo eso. Tiene que ser una mierda. Tiene que ser de los chinos. ¿Qué va? ¿Una mierda? ¿Será lo que pienses tú? Vale, no. Todos mis respetos, ¿vale? Eh... ¿Qué va? O sea, son unos cascos como estos, ¿vale? No son Steel Series, ¿vale? O sea, no es la marca Steel Series, pero son como estos, iguales. Es una copia. Eh... No me acuerdo cómo era. No sé si era TT, la marca, o algo así. Bueno, no sé. Pero es buena calidad. O sea, está de puta madre. 30 euros. Tienes todos los perificadores. Así que... Pues eso, ya sabéis. Buscar el pack por ahí. Hay una zona que es gaming. Pues ahí tenéis. Teclados, ratones, alfombrillas, volantes y todo ese rollo. Así que si queréis comprar algo, ahí tenéis. ¡Eh! Por cierto. Luna. ¿Estáis viendo? Hostia, qué grande es, ¿no? El... Si no me equivoco, no estaba en los anteriores. Qué bonita. Han puesto en esta versión. Han mejorado mucho los gráficos. Han arreglado bastantes bugs. Y yo me alegro muchísimo. Doy las gracias a esto. Hay muchas cosas que han arreglado. O sea, la carretera se ve más firme, mejor. En sí, el propio camión está más reluciente, más brillante. Eh... Está muy bien, la verdad. Ah, por cierto. Si vais a comprar algo en New Home PC, estaría guay más que nada para que lo supiera. Eh... Cuando... Si os compráis algo y si os llega y tal. Haced una foto. Haced una foto y pasármela. Mencionadme a mí y a New Home PC por Twitter. O solo a mí, como queráis. Pero más que nada para que la sepa. Mola. Tengo ganas de ver que os compráis por ahí. Eh... Pues eso. No voy a entretenerlo más. Voy a cortar. Hostia, qué bonito. Eh... Voy a cortar. Y en cuanto... Voy a ver más o menos. ¿Dónde estoy? Buah. O que me queda, chaval. Voy a cortar. Y en cuanto... Eh... Llegué a Polonia. Vale. Que Polonia es por aquí. En cuanto pase Dresden. Vale. En cuanto llegue más o menos por aquí. Empezar a grabar para que veáis el nuevo... Para que veáis Polonia. Así que... ¡Ale! Por cierto. Por cierto. ¿Cómo mola? Eh... Un dato. Pregunta. ¿Vale? Para vosotros. ¿Cómo mola, tío, la luna? Eso se la... Es que veo el rosa, tío. Es que me pongo malo. ¿Cómo se ha encurrado la luna? Uy, no la veo. ¿Ah? No se ve por la mierda del... Ah... Va. Da igual. Eh... ¿No veis más oscuro? Bueno, joder. Justo ahora, tío, hay luces, macho. Aquí, aquí, aquí. Fijaos. ¿No veis más oscuro de lo normal? O sea... O soy yo. Yo creo que he puesto esto. Pero... Es que yo lo veo mucho más oscuro ahora por la noche. Que antes. No sé si soy yo. O... O es que era antes igual y es que estoy loco. ¿Vale? Eh... Pero... Yo creo que lo veo. Ahora mismo lo veo muchísimo más oscuro. Sobre todo en los... Retrovisores. Lo veo. No veo nada. Yo no veo nada. Vosotros puede que veáis menos, ¿sabes? Pero yo veo cero. No sé si... Si eso lo han cambiado, ¿vale? Han puesto en plan de la noche más real, ¿vale? Que en verdad tiene que ser así. Y bueno, aquí veis. Uf. Cansado. Lunes. Una de la madrugada. No puedo más. Pero bueno. Es el duro trabajo de Red Bartley. ¡Cómo mola! ¡Ay! Malditos Simpsons. Bueno. Pues ahí veis. Me quedan unos 600 kilómetros. Bueno, 500 y algo. Me quedan 9 horas y estoy más o menos por aquí. Estoy a punto de pasar Berlín. O sea, ojito con lo que me queda, ¿eh? Ojito. Pero bueno. En cuanto llegué aquí... Eh... Pues grabaré luego... No sé. Grabaré al principio y luego pues estaremos, bueno, por aquí. Así que... ¡Venga! Tenemos un problema, Houston. ¿Me veis que estoy boca arriba? Fijaos. Mirad lo que hacen las prisas. ¡No me hagas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡No me hagas! ¿Eso soy yo? ¡Eso no es Red Bart, Clay! Muy bueno. Venga. Tilla el coche ahí. ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí. Ahora. Ahora, ahora, ahora. Perfecto, perfecto. Sí, 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 sí. Vamos. Pisa, 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 pisa. Segunda rueda. Vamos, vamos. Mira, 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 mira. Está dentro del coche. O sea, le estoy atravesando... ¡Estoy atravesando el cario, tío! Vale, ahora. Con cuidado. Con cuidado. Vale, ahora, ahora. Venga, venga, venga. No me falles ahora el motor. No me jodas. Que ya suficientes problemas estoy teniendo. ¿Vale? Vale. Ah, por cierto. No me he dicho que ponerlo automático y tal, de que lo hiciera. ¿Puedo probar algún día para jugar? Ahora. ¿Está saliendo? ¿Está saliendo? Si ayudas, coche de mierda. Es que encima es un mini. Ahora, 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 ahora. 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 Ahí está. Si no ayudas. Deja de cobrarme por el accidente, coño. Que es el mismo. Hijo de puta. Vamos. Venga, amigo. No me jodas. Vamos. Deja de cobrarme, hijo de puta. Por cierto. Tengo 97.000 porque han... Han cobrado los... Los amigos. Venga. Está saliendo del coche. Está saliendo del coche. Deja de cobrarme por el puto accidente. Venga, vamos. Vamos. Trata de arrancarlo, Red. Trata de arrancarlo. Me cago en la puta. Que se ha bugado y me está cobrando cada vez por accidente. Vamos. Vamos. Sí. 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 ¡Uh! ¡Madre mía! Dios. Esto se merece música country. Que flipas. Madre de la mano hermosa. Pensaba que no salía, ¿eh? Madre mía. Me ha cobrado. ¿Cuántos accidentes me ha cobrado? ¿Seis? ¡Joder! ¡Joder! ¡Wow! Bueno. Esto... Seguimos. Por cierto, vamos a ver por dónde vamos. Vale. Pues, oye, mira. A ver. Es esa, ¿no? ¿La frontera? Sí. Pues mira, voy a seguir, ¿vale? Vais a ver la frontera, tal, y luego cortaré directamente y estaré en el esto. Eh... Porque intento hacer, ¿vale? Básicamente los vídeos a menos. Eh... Para que podáis verlos. Yo sobre todo intento, ¿vale? Cuando grabo y cuando lo draggan, intento para contaros cosas, ¿vale? Sobre todo intento contaros cosas. Intento hablar con vosotros. Comentaros cosas. Para que vosotros, pues, no os entrecéis. No os aburráis. Perdón, no os entretengáis. ¿Sabes qué sentido tiene eso? No os aburráis, ¿vale? Podéis, si queréis, también. Si no os gusta verme que conducir, ¿no? Verme un rato y tal. Y si me empezáis aburridos. Aburridos, ¿sabes? Si empezáis a aburriros. Pues podéis perfectamente dejar el vídeo. Anda, ya. Si total, mira lo que tengo de daño. 26 y 22. ¿Sabes? Me van a comprar una mierda. Eh... Total. Podéis dejar el vídeo de fondo, ¿vale? Y escucharme, pues, comentar, pues, digamos, las actualizaciones del canal. Pues, como vosotros os había dicho. Volante. Los problemas de EuroTrack. Los bugs. Los fails. Ahí tenemos un gran fail. Madre mía. Creía que iba a volcar. Y de repente me sube el tío y digo, ¿qué va a pasar? Y de repente, ¡pah! Coche debajo. Si os pasa eso, ya sabéis. Tirad para atrás todo lo que podáis y para adelante. Y si veis que no da de sí el conductor. O que le atraveséis la mente o algo así con la rueda. Pues, yo que sé. Levantaos que agarras dos tortas, ¿sabes? Y se arregla todo. Así que, bueno. Vamos a ver. Estamos llegando ya a Polonia. 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 Vamos a ver cuando llegamos. No sé si hay frontera. Es Europa. Así que no creo que haya frontera. Bueno, en verdad, sí es Europa. Así que no creo que haya frontera en plan típica. Pero bueno, nunca se sabe. Vamos a ver. Ahí. Espero que saquen el DLC Going to West. Eso espero, ¿vale? Y, por favor, necesito España. Necesito España en EuroTrack. Si no, no es EuroTrack. EuroTrack sin España. ¿Qué me estás contando? Por cierto, hemos pasado, ¿verdad, Polonia? No, estamos a punto de llegar. Estos son los últimos... Esto de Alemania. Los últimos pueblecitos. Dresden. Acabamos de pasarlo. Bueno, huevo, tío. Eso me llama muchísimo la atención. Porque por aquí, por España, por las autopistas, no está. ¿Vale? O sea, las... Las vallas esas de cristal. ¿Vale? Se está hecho básicamente, pues, para reducir el ruido de la autopista. Pues esto aquí no está. ¿Escucháis eso? Pues lo que os digo. Que aquí no está. ¡Ey, cómo mola el puente, eh! Con un mosaico. ¡Guau! Eh, pues está guapo, eh. El túnel. Puente, ¿sabes? El túnel. Mola. Mira. Está currado, eh. Cómo se nota que esta zona la han hecho ahora y tiene, pues, mejores gráficos, obviamente. ¿Vale? Todo esto es nuevo. Mirad lo del SOS. Está ahí en cada X metros. En cada kilómetro, si no me equivoco. Eso mola. Y esto es Polonia, si no me equivoco, ¿no? No. Estamos a punto de pasar. Pero esto ya es casi zona... O sea, esta carretera antes no existía. ¿Vale? Esto es zona ya nueva. Esta zona... Ya, mirad con los moneos. Ay, qué bonitos. Cómo mola. La silenera, no. Ya he dormido. Eso es el lastal. Eh, no. Hace falta dormir. Tenemos... Nos quedan unos 300 kilómetros. Eh. Bienvenido a Polonia. No sé cuál es el mismo. Vale, estamos saliendo ahora de Alemania y entramos en Polonia. Bienvenidos a Polonia. Mola. Ahí te dicen los cargamentos, cómo tienes que ir. En plan de cada cargamento, cada camión, tiene que ir a una determinada velocidad como máximo. Si no te multan. Y mola. Mola respirar ahí en el aire nuevo en este juego. Gilipo ya estoy diciendo, pero bueno. Mola, mola, mola. Esto es ya zona nueva. Zona rica. Zona... Zona de nuevos gráficos. Zona nuevo entorno. Mola mucho. Mola un huevo. Y la yema del otro. Mola, mola. Todas van a ver cómo está hecha Polonia. Ah, y bueno, pues... Lo que voy a hacer ahora seguramente será... Eh... Voy a cortar, ¿vale? Y cuando llegue más o menos por... 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 Por Catowice. Catowice seguramente. Se llama Catowice. ¿Vale? Las subedores creo que se llaman con nubes. Pues cuando llegue por Catowice... Os vuelvo... Vuelvo a enchufar. Así que... ¡Ué! Mira, mira, mira. Funciona. Pero no darme una hostia. A ver. Como mola, tío. Si que funcionan. Que guapo, tío. Como se lo han currado eso, tío. Bueno, pues eso. Os dejo y nos vemos en nada. Ojo. Ojo. Esto es nuevo. O no. No me acuerdo. Ahora mismo no me acuerdo si es nuevo o no. Dios. Madre mía, buena hamburguesa. Me estoy muriendo de hambre. Esto no es si es nuevo. Yo creo que sí. Llamadme loco. ¿Peaje? No, no. Esto es nuevo. Esto es nuevo. ¿Cómo mola? Peaje, tío. ¡Wow! Peaje. No quiero pagar, pero bueno. Un día estos... En el... Yo en el loco pasaré en plan ahí... ¡Bum! A saco, ¿sabes? Ahora pagaré, ¿vale? O sea... ¡Tengo que guardar el ticket! ¡Cómo mola, tío! Ahí veis el iconito nuevo. Yo es que lo he visto en el mapa y digo... ¿Qué coño es eso, tío? De repente veo eso y digo... ¡Wow! ¡Me va a grabar! Por cierto. Pregunta, ¿vale? Vosotros contraéis mucho más que yo. Ya sabéis. Vosotros sois los cracks. ¿Te pica la nariz mucho? Ahora. Eh, pregunta. Joder, te lo piolines. ¡Ajá! ¡A la mierda ya, hombre! Violines. Eh... ¿Sabéis si el Oculus Rift? ¿Vale? ¿Sabéis cuál es, vale? La maquinita esa, la de que tienes... Bueno, lo que te quede y tal. El Oculus Rift... Eh... Funciona en Neurotrack. Porque... Si funciona... Yo, en cuanto consiga un dinero extra... O para navidades... Queda mucho, ¿sabes? Pero, oye... Pues eso... Eh... Me lo intentaré comprar. Me intentaré comprar el Oculus Rift. O sea, si me entero... De que funciona en Neurotrack. O sea, mira, ¿ves? Por ejemplo, hago así, hago... ¿Vale? O sea, cosas de esas... ¡Aaah! Ay, mira, tengo un 30% y un 28% en la carga. Me voy a gastar un pastizal. Bueno, pues eso... ¿Sabéis si funciona Oculus Rift en el Eurotrack? Aparte, obviamente... Si lo tengo voy a jugar a muchos más juegos, ¿vale? Sobre todo Minecraft. Mola un huevo. Estaría muy guapo jugar el survival con el Oculus Rift, ¿eh? Eh... Pero eso... ¿Sabéis si funciona? Porque si funciona... Sí que me lo voy a pensar. Si no funciona... Porque es que este juego para mí ya es... Algo importante en mi canal. Si no funciona... Hombre... Tampoco tengo mucha prisa, ¿vale? O sea, para jugar a Minecraft y a más juegos que hay por ahí sueltos... Más adelante sacarán... Obviamente, más adelante van a sacar muchos más, ¿vale? Pero... Ahora mismo no me llena. No me llena, ¿sabes? Ni que estuviera donde... Ahora mismo... Fue el motor, mierda. Ahora mismo no me... Bueno, me llama la atención y tal. Está... Bueno, es de puta madre. Pero bueno... Obviamente está en beta y falta mucho por pulir. Pero eso... Vale vosotros que entendéis más. Decidme por los comments... Si... Si sabéis que funciona... Este neurotragestia. Vamos, la hostia, ¿eh? O sea, si imagináis... El propio esto... Tenerlo aquí... O sea, yo por lo... Por lo que he estado viendo vídeos y tal... Cuando se pone eso... Aparte de que cuando mueves, te mueves tú... Lo veis todo más en plan real. No es solo pantalla. No es solo 2D. O sea, lo veis en 3D total. O sea, como si estuviera de verdad. O sea, como si lo estuvierais cogiendo vosotros. Y... Y eso mola. O sea... Eso... Eso estaría de puta madre. O sea, si se puede... Intentaré conseguir 300 euros como pueda. Que vale 300 dólares. Perdón, no euros. Pero eso. Decídmelo por los comments, por favor. Y bueno. Vamos a ver. Estoy... Estoy a mucho camino, ¿vale? En cuanto llegue más o menos a Krakow... Vuelvo a grabar. ¡Epa! Otro peaje. Otro peaje. Ahora... Una vez que he cogido el ticket... Pues ahora tengo que... Pues debo dar el ticket, ¿vale? Y pagarlo. A ver. ¿Por dónde van los camiones? Vale, claro. Vehículos pesados. Siempre... Por la derecha. Es más. Tengo que conducir siempre por la derecha. Pero como me lo paso por el forro... Ahí lo pone bien grande en el cartelito. Aquí puedo pagar con la tarjetita. Joder. Con la tarjetita esa. Y también con esto. ¡Cómo mola, tío! Lo que hay en tanto en los peajes, tío. ¡Mola un huevo! ¡Hola! ¡Eh! ¿No está? 11 euros. Oye. Pues... Comparado con... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Hostia. Es que esto es igual, tío. Esto cuando vas por viajes... Esto es igual. Como que cracks. Oye. Pues comparado con Barcelona a 11 euros... No está mal, ¿eh? No está mal. Bueno. Nos quedan dos horitas de viaje. Vale. Unos 220 kilómetros. Mira otra de estas maquinitas. Como mola, tío. La de sembrar. Lo del trigo este. Y bueno. A ver. Estamos a punto de entrar en una ciudad. Por lo que estoy viendo ahí al fondo. ¿Dónde estamos llegando? A ver. Voy a verlo quizás. Ah, vale. En Gato Vice. Bueno, pues eso. No quiero entretenerlo más, ¿vale? Porque el vídeo se está haciendo bastante largo. Así que, chapo. Y en cuanto lleguemos a... ¿Dónde teníamos que ir? Por cierto. Uy. A Krakow. ¡Oba! Nos vamos a Krakow. ¡Ale! ¡Para Krakow! Por la ciudad de Kato Vice. Límite de velocidad. ¡Me importa la mierda! ¡Cómo mola, tío! Uy, no se ve mucho. Pero bueno. Aquí mola las edificias y tal. Está chulo. Está muy chulo. Polonia. ¡Mola! Está bien. Bueno. Cartelito para Krakow. Allá vamos. Bueno. Pues estamos a punto de llegar. Estoy viendo aquí que esto es el aeropuerto. Mola un huevo. Ahí veis, ¿vale? La torre esa del control y tal. Lo del aeropuerto. Ahí veis un avión. Ahí en el foto. Ahí veis más aviones y tal. Mola. Acabo de salir de otro peaje, ¿vale? Pidió antes el ticket. Ahora he pagado 13 euros. Me ha costado el segundo peaje. Por si alguien es de Polonia y tal. Pues me puede decir los peajes si son de verdad, ¿no? No, pero yo creo que seguro que son de verdad. Pues ahí veis. Los aviones. Mola un huevo. Se lo han currado y tal. El aeropuerto. Está chulo. Vale. Pues nada. 38, 39 kilómetros. Estamos a punto de llegar. Ay. Es un sufrimiento esto. O sea, llevo todo el viaje a 70. A 70 por hora. Y es una puta mierda. Pero bueno, obviamente la carga es muy pesada. Sigo teniendo el camión rosa. Y probablemente será un bug. No lo sé. Lo intentaré arreglar lo antes posible. Pero no hace ni puta gracia tener el camión rosa. Eh. 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 No soy los village people. Ahí. Bueno, pues eso. Eh. Yo. En verdad voy a poder empezar ya. Discurso de despedida. Eh. A ver. Quiero pedir disculpas, ¿vale? Por la tardanza de todo el este. Porque quería hacer una cosa y no me ha salido. Y había hecho otra. La que quería hacer al principio. Que la dejé para la segunda. Que la segunda no me ha salido. Así que he hecho esta. El DLC. Ya lo tenéis en Steam. Vale. 10 euros. Si lo tenéis el juego comprado. Y si no, pues el pack entero vale 30 euros. O sea, te sale el DLC gratis, entre comillas. Porque el juego valía antes 30. Ahora vale 20. Así que eso. Pues eso. Espero que os guste la verdad este vídeo. Yo lo he hecho con todo el cariño en el mundo. Y con toda la alegría en el mundo. Ya es que estoy contento hoy de puta madre. Estoy contentísimo. Hemos descubierto un nuevo país. Polonia. Intentaremos ir para el siguiente capítulo. Para Hungría. Lo intentaremos con todas las fuerzas posibles. Ir a Hungría. Y bueno. Pues la verdad. Simplemente es eso. Tenéis en la descripción. Vale. El link de Steam. De Eurotrack. Con el DLC. Por si queréis compraroslo. Yo lo he dicho. Me lo voy a comprar ya. Y eso. Podéis agregarme lo dicho Steam. De Almarina. Tenéis en la descripción también la tienda de New Home PC. Por si queréis pillaros algo. Y bueno. Estoy muy contento del DLC. La verdad es que pensaba que lo tenían abandonadísimo el juego. Los de la compañía lo tenían abandonadísimo. Pero no. Me equivocaba. Y me han callado la boca. Y yo pues estoy súper contento. De que me lo hayan callado. ¿Sabes? Pues eso. Ojo. O el giro. Sí señor. Si es que estoy hecho un crack. Karkov. Era así ¿no? Si vamos así. Krakov. Perdón. Karkov ¿sabes? Krakov. Y nos vamos a Strabag. Vale. Vamos a descargar en Strabag. Que por lo que veo. Pues necesitan el serrín para. Pues para la obra. ¿Verdad? ¿Qué coño era? ¿Era serrín o qué era? Era paneles de serrín. No sé por qué. Querían paneles de serrín. La verdad. ¡Uy! ¡Mola! Eso se lo han cambiado. ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Ey! 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 Vamos a ver. Con cuidado. Vamos a dar la vueltecita. Así. Tengo ganas, tío. Tengo ganas de que tengan ya el volante los de New Home, tío. Y pueda jugar con el volante. Madre mía. Es que sería... Es que va a ser la hostia. Joder con el volante. Falla el motor. Tengo que repararlo. ¡No arranca! ¡No arranca! ¡Ah, vale! ¡Eh, eh, eh! ¡Para allá no! Al revés. ¡Joder! Mira, ¿sabéis qué? Como me cuesta. Y estoy, la verdad, bastante acalorado. Lo que voy a hacer es hacer esto. ¿Qué coño ha pasado? Me he dado con mi... ¡Hala! Aceptable. Eh, 20 horas, tal. He perdido mucho, tal. Pero bueno. No está mal. No está mal. Profesional. Nivel 15. Punto subido a nivel 16. ¡That's good! Así que, bueno. Eh... Espero que os haya gustado este episodio. No vais a dar like. Favoritos. Eh... Voy a intentar arreglar el camión en el siguiente. Y... Voy a intentar, pues... En el siguiente episodio probablemente lo que haremos será ir a Hungría. Iremos a Bratislava. A Putapest también. Mola. Eso mola. Ir por ahí. Y... Y bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado el episodio 10. Nos vemos en el 11. Adiós.